Hola gente, ¿y tú cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno, el día de hoy les sigo la nueva agenda semanal para esta semana. Tal vez no vayamos a tener todos los eventos que pues vienen en esta agenda semanal porque, bueno, es de otra región, pero sí va a ser un poco similar. De igual forma, para compensarlo les traigo más cosas que vamos a tener pues de esta actualización que la verdad yo sé que les van a encantar. Entonces, quédense aquí en este video y apoyen de una vez con su like y su suscripción. Vamos a empezar con la agenda semanal. Estos serían pues los eventos. Vamos a tener lo que viene siendo pues un evento web, ya sea pues de alguna de estas skins moradas. De igual forma, vamos a tener la incubadora de la M60. También vamos a tener pues nueva look royal especial y el marcianito. La skin roja pues estamos en veremos. Entonces, pues ya les digo, algunas cosas sí se van a venir, otras no. Entonces ya nada más quedaría esperar a lo que viene pues que diga Garena. Ahora les voy a enseñar pues lo que viene siendo pues las look royal nuevas que vamos a estar teniendo. En este caso, la que vendría siendo pues la N94, bueno, AN94, pues rosa. La verdad que está bastante buena, bastante épica, ¿vale? A mi parecer va a traer lo que viene siendo precisión y bueno, pues más cargador. Entonces, pues nada más se podría decir que está bien por la animación. De igual forma, vamos a tener esta M1887 que tiene lo que vendría siendo pues doble velocidad de recarga y uno de daño. Entonces, si la meten a esta región va a ser la más chetada que hay hasta ahorita. Y la verdad que la pues skin se ve bastante épica. De igual forma, esto vendría siendo una look royal especial. Así que bueno, para los que les guste andar de novios de tóxicos, pues ya saben que esta viene siendo pues sus skins. Ahora les voy a enseñar los atributos y las skins de las nuevas incubadoras de M60. Que ya les digo, estas sí las vamos a tener esta semana. Vería siendo la primera daño, dos de daño y una velocidad de disparo. La verdad que pues se ve bastante bien. Bien, a mi parecer al 100% no me gustan las M60 porque la siento lenta a pesar que tienen dos velocidad de disparo. La segunda vendría siendo doble de velocidad de disparo y precisión. Esta pues compite con la primera, más que nada van bastante bien. La verdad que están bastante épicas. La rojita pues tiene lo que viene siendo uno de rango y doble de penetración de armadura. Eso va bastante bien. Y por último tenemos la verde que viene siendo uno de daño y doble de rango. La verdad que la verde no me convence tanto, pero las otras últimas sí están bastante épicas, amigos. De igual forma vamos a tener una pues tipo tienda misteriosa que van a venir estas dos skins que ya las hemos visto. Quizás si vengan estas skins o quizás vengan las otras que ya habíamos mencionado. De igual forma va a tener lo que viene siendo voucher. Esta vez pues sí nos tiene que llegar la tienda misteriosa sí o sí. Voucher de lo que viene siendo la look real especial de novios. La verdad que pues no trae muchas cosas. Recuerden que ya han quitado el pase élite y ya no lo dan barato. Entonces pues es una decepción. A pesar de que Garena no está poniendo pases élites épicos, tendríamos el este emote de bulla. La verdad es que no. Este sí no, no se viene porque para Latam pues ya saben que solamente los influencers deben de tener ese emote. Pero de ahí en fuera pues ya no hay nada pues bueno. Bastante pues todoñar lo demás. Ahora pues lo que se viene va a estar más épico porque les voy a enseñar todas las skins que van a estar saliendo en esta nueva actualización. Así que vayan dejando su poderoso light de una vez. Si no lo han dejado. Estas serían las nuevas skins que vamos a tener. Pónganle tantito pausa si las quieren ver a detalles. Todas estas vamos a tener en esta nueva actualización. La verdad que no están bastante bien que digamos pero pues hay alguna que otra rescatable. Ustedes que opinan también comentenme ahí abajito que opinan con referente a esto. Y ahora pues les voy a enseñar la nueva patineta o planeador. Como ustedes lo vean sería de un caballo así metálico. La verdad que se ve bastante épico padre. Pero a mi conveniencia lo que veo es que bueno cuando te relluvan se va a ver desde pues muy lejos. Ustedes que dicen de esto la verdad a mi me pareció bastante guapo y bastante pues chido. Me ha gustado esto. De igual forma tendremos una nueva pared glue tipo carrito. No sé la verdad es un poco peculiar por eso se las traigo también. No está épica épica pero si está maníaco. Por último lo que viene siendo esta skin que también llamó mi atención. ¿Por qué? Pues el colorcillo y bueno la cabeza ahí tipo transforme se ve bastante pues hermoso épico. Pues ya va bueno va a depender de ustedes si la quieren sacar yo pues la verdad no sé. Entonces amigos eso sería todo a mi parte. Espero que les haya gustado este video. No olviden por favor apoyar con su like, suscripción, activando la campanita. Y por favor compartan este video para que yo siga trayendo más contenido como esto. Y bueno más que nada que les guste.